¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. En esta tarde de sábado os invitamos a probar otro producto nacional de la mano de Ramsés Bosque, que se llama Sexy, el juego del arte del flirteo, que como veis se presenta en esta pequeña caja de color blanco y muy elegante. Seguro que más de uno de vosotros se ha planteado alguna vez que es un maestro casanova experto en esto de ligar. Bueno, pues este es el momento de demostrarlo, ya que este juego sexy nos situará en el centro de una discoteca y nos pondrá, digamos, al mando de una pandilla de chicos que salen por ahí a ver quién de ellos consigue destacar como el más ligón de la noche. Dentro de este juego, esto por aquí, dentro de esta caja tenemos en primer lugar unas tarjetas grandes que son los personajes. Por un lado los chicos, que son cada uno de los jugadores. El juego es para tres o cuatro jugadores. Cada uno de ellos encarnará a uno de estos chicos. Aquí tenemos varios. Os acerco un poco. Cada uno tiene sus características, sus habilidades concretas. Hay varios. Y tendremos también, además de unos cuantos chicos, tendremos unas cuantas chicas que no son encarnadas por ningún personaje, por ningún jugador, digamos, sino que son las chicas que están en la discoteca y que tendremos que intentar conseguir ligar para ganar el juego. Hay como veis una buena recua de ellas, ¿vale? Y que estarán, como digo, en el centro de la pista del aire de esta discoteca y son las que tenemos que conseguir encandilar. ¿Cómo lo haremos? Bueno, cada jugador encarnará, como digo, uno de estos chicos y sobre el centro de la mesa, formando la pista de baile de la discoteca, tendremos una chica por cada jugador. Si son tres jugadores, tres chicas. Si son cuatro jugadores, cuatro chicas. Cada una de las chicas tendrá en la parte de abajo una de estas cartas con un número. Simplemente se numerarán como chica 1, chica 2, chica 3 y chica 4. Cogemos a una y colocamos su carta debajo para saber quién es la chica 4. Por ejemplo, la chica 3, 2 o 1. Como digo, cada una de ellas tendrá este número porque tenemos cuatro indicadores que vienen de cartón con una peana, como veis, con un número. Cuatro indicadores de mirada. Y es que cada una de las chicas puede estar mirando únicamente a un chico o a ninguno. No puede ver a más de uno. Así que los chicos tendrán que, jugando sus bazas, tendrán que conseguir primero que la chica le preste atención, que los mire y después intentar ganar puntos positivos con ella. ¿Qué es esto de los puntos positivos? Bueno, si os fijáis en las tarjetas de los chicos, tenemos cuatro secciones que indican chica 1, chica 2, chica 3 y chica 4 en cada uno de los lados. Y es que a medida que transcurre el juego, cada uno de los jugadores puede ir ganando puntos positivos o puntos negativos con cada una de las chicas. Cada vez que consigue un punto positivo con una de las chicas concretas, lo colocará cerca de la sección del número de la chica. Por ejemplo, si consigo un punto positivo con la chica 4, lo colocaré aquí. Si lo consigo con la chica 1, lo colocaré aquí, aquí o aquí, según la chica que sea. Y de esta manera iré formando una pila con cada una de las chicas de puntos positivos o puntos negativos. Solamente tendré que dejar a la vista el último, para que mis rivales no sepan cómo voy. Cuando tenga un número determinado de votos con una chica, tanto positivos como negativos, de puntos, 5 como mínimo, 7 como máximo, podré tirarme a la piscina, para ver si consigo encandilarla con un apasionado beso. Bueno, ¿y cómo funciona el juego con estas premisas? En el turno del jugador, cada uno de los chicos tendrá en su mano 3 cartas. Son estas cartas de muy buena calidad, por cierto, de entre las que nos vienen 4 cartas en blanco, por si queremos escribir las nuestras. Y de estas cartas tenemos 3 colores o 3 tipos de cartas. Cartas azules, como esta, que tienen el borde azul, que se pueden jugar sobre cualquier chica que nos esté mirando o que no nos esté mirando. Y tendrá una interacción con ella. Tenemos cartas rosas, que se pueden jugar sobre chicas que sí nos están mirando. Es decir, que ya tenemos la atención de la chica y que nos permitirán ganar esos puntos positivos, aunque a veces pueden ser arriesgadas y nos harán ganar puntos negativos. Y por último tenemos un tercer tipo de carta, cartas naranjas, que son cartas de reacción, que jugaremos fuera de nuestro turno para hacerle jugarretas a los demás rivales para que no consigan la atención de la chica o puntos positivos con ellas. ¿Cómo se trata esto? En cada turno el jugador tiene 3 cartas en la mano y podrá jugar hasta 2 acciones. Podrá hacer hasta 2 acciones. Que puede ser o jugar una carta, o utilizar su habilidad, o bien maquinar, que es descartarse de un número de cartas para coger otras tantas por si las cartas que tiene no son buenas. Cada una de estas cartas se resuelve en el momento y, en función de lo que nos dice, habremos conseguido éxito con la chica o no. Por ejemplo, una carta azul que podemos jugar sobre una chica que nos esté mirando, o que no nos esté mirando, es la carta de charlar, una de las más numerosas. Y nos dice, usa esta carta con una chica que te esté prestando atención o que no esté prestando atención a nadie. Comprueba su semblante. Si sonríe, ganas su atención, si no la tenías. Y recibes un más uno con ella. Tenemos otras cartas, por ejemplo, tenemos alguna un poco más fuerte, como la de fanfarronear, que nos dice, mira el semblante de una chica, incluso aunque esté prestando atención a otro jugador, esté mirando a otro. Si sonríe, ganas su atención y un más uno. Si se entristece, no recibes su atención y además te llevas un menos uno. Esto del semblante es algo que se hace al azar levantando una de estas cartas, la que esté superior en ese momento y que la carta nos diga que hay que ver el semblante. Y veremos, de la carta superior que levantamos, la esquina inferior izquierda, que puede ser una cara sonriendo o una cara triste, para saber si la chica nos sonríe o no. Bueno, pues vamos a jugar estas acciones, cambiar las cartas y con esto iremos consiguiendo puntos positivos o negativos. Y llegado el momento, cuando creamos que podemos hacerlo, podemos lanzarnos a la piscina. Y de esta manera, como decía, intentar encandilar a la chica para ganar los puntos. Cada una de las chicas tiene una numeración, que son los puntos de pasión, que es, digamos, la puntuación que ganamos si conseguimos ligar con ella. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cogemos nuestra pila de positivos y negativos, que como digo tiene que ser como mínimo 5 y como máximo 7, tenemos que cogerlas todas las de una chica concreta que nos esté prestando atención, se la damos al jugador de al lado, los barajará, nos dará uno a escoger y puede ser que escojamos uno positivo o uno negativo. De ahí depende el éxito en función de los positivos o negativos que vayamos acumulando con las chicas. Cuantos más verdes tengamos, más fácil será tener éxito. Cuantos más rojos, más difícil. Y una vez que se tiene éxito o no, hay que coger una de estas cartas, que es resultado de éxito o resultado fracaso. Hay tres cartas. Si tenemos éxito, podemos obtener el número de teléfono de la chica, con lo cual seguimos jugando, la chica nos da el número de teléfono para en un futuro escenario, podré invitarla. Podemos tener un resultado de besos, que ganamos la mitad de sus puntos de pasión, o podemos tener un resultado de pasión, con lo cual arrasamos y nos vamos con la chica a un lugar más íntimo. Sin embargo, en un resultado de fracaso, cartas rojas, podemos obtener una respuesta de tengo novio, pasa de nosotros, una respuesta de cobra, es decir, nos hace la cobra, o una respuesta de cobra acuática, que es lo peor que nos puede pasar, porque además de hacernos la cobra y no tener éxito, se nos coloca la carta de baboso. Y somos el baboso del grupo, con lo cual tendremos muy difícil poder ligar con las demás chicas. Un par de detalles más, tenemos unos contadores que nos hacen las veces de contador de alcohol, porque algunas cartas nos permitirán beber, invitar a las chicas a un chupito, o tomar una copa, tanto nosotros como ellas, y podremos ir acumulando alcohol. Al llegar a cuatro, estamos demasiado borrachos y nos tenemos que ir, abandonamos el juego. Y por último, tenemos una serie de cartas, cartas de evento, que marcarán un poco el devenir de la partida, tanto el tiempo como resultados un poco inesperados. Por ejemplo, tenemos la carta de chino con rosas, que nos dice, los jugadores en la pista pueden añadir más uno con una chica que les esté mirando, o que pierden la atención de las demás, porque le ha regalado una rosa. O tenemos algunas, por ejemplo, de las chicas van al baño, nos dan garrafón, o incluso hora de fumar. Ya que es posible que algunos jugadores fumen y se vayan a un apartado, a un reservado a fumar, también algunas chicas pueden fumar y se van con ellos. Ya que el juego nos permite crear una serie de privados, con algunas chicas, que también pueden ser zona de fumadores. De esta manera, podemos tener a los rivales un poco más apartados. Estos eventos se revelan una vez por ronda, después de que hayan jugado todos los jugadores, se revela un evento, e irá marcando, como decía, irá marcando el ritmo del juego, porque tenemos una serie de cartas que se llaman Pasa el tiempo. Estas cartas de Pasa el tiempo nos indican que el fin de la ronda, de la partida, está próximo. Cuando lleguemos, hayamos conseguido la tercera, nos haya salido la tercera carta de Pasa el tiempo, hay tres en todo el mazo, hay 15 en total, pues hay hasta tres cartas de Pasa el tiempo, la partida se acaba. Con lo cual, la partida puede durar entre tres rondas, si son las tres primeras, sería mucha casualidad de evento que cogemos, o hasta 15, que son todas las que hay en el mazo de eventos. En general, esto es todo. Es un juego que, desde luego, nos permitirá echarnos una risa si nos metemos en la situación. Tiene un manual bastante grande en relación, bastantes páginas, pero también es verdad que viene bastante detallado con ejemplos. Es un juego divertido, es un juego rápido de entender, y es un juego que, como digo, si nos metemos de verdad y nos echamos unas risas con él, nos divertirá mucho, y además es un producto 100% español.